Salma Hayek Salma Hayek está en el centro de la polémica debido a que se rumora que ella y su esposo, el empresario francés François-Henri Pinault, vive en una crisis matrimonial que pondría fin a su relación. Este domingo, un tabloide estadounidense dio a conocer que Salma Hayek y François-Henri Pinault, quienes se casaron en 2009 en una espléndida ceremonia realizada en Venecia, podrían divorciarse tras una década de altibajos. De acuerdo con la prensa, el distanciamiento entre la actriz originaria de Veracruz y el empresario francés se debe a la apretada agenda laboral de ambos, pues los viajes y ausencias de Salma, quien ha rodado películas en Estados Unidos, propiciaron que se enfriara la relación. Sin embargo, varios medios especulan que el inminente divorcio de la pareja sería causado por las infidelidades de François-Henri Pinault, considerado el cuarto hombre más rico de Francia, pues hace varios años se le relacionó sentimentalmente con Rachida Dati, una reconocida política francesa de 49 años. Por si fuera poco, antes de casarse con Salma Hayek, el francés tuvo un corto romance con la modelo canadiense Linda Evangelista, con quien procreó un hijo que mantuvo en secreto hasta que fue demandado por la manutención del pequeño. Aunque el tabloide estadounidense afirma que Salma Hayek ya no está interesada en mantener su matrimonio, estaría esperando a que su esposa solicite el divorcio para que la indemnis con una jugosa pensión. Pese a los rumores que no han sido confirmados por la pareja, hace medio año Salma Hayek y François organizaron una ceremonia en la playa para renovar sus votos matrimoniales. ¿Qué te parece? Con información de TVY Novelas, HR Notas y la prensa foto, Instagram, arroba Salma Hayek. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.